Música Hacemos un rap para reciclar y estar más a gusto con los demás El efecto invernadero debemos evitar para que las plantas nos puedan ayudar Los árboles y las plantas necesitan luz solar para hacer la fotosíntesis y poder respirar Luz, alimento, agua mineral, lo que necesitan para ayudar La capa de ozono desaparecerá, nosotros todos juntos lo podemos evitar El mar limpio debe estar, plásticos y botellas te olvido arrojar La tabla quitó oxígeno, el oxígeno elemental, nosotros en el ambiente podemos currar El fin de este rap es concienciar que a nuestra amiga debemos ayudar Si tu aquello le envío de ti un edema, lo que necesitan para ayudar Si tu aquello le envío de ti un edema, lo que necesitan para ayudar Si tu aquello le envío de ti un edema, lo que necesitan para ayudar